Si yo que soy pues más para arriba, ya se empiezan a ver los barrancas, y hasta ahí llegas, ya hasta donde empiezas a ver los voladeros hasta allá, hasta allá llega. Que ahorita cuando lleguemos, lo sorprendente es ver cómo brota el agua de la tierra, el manantial. Pues la subida si es pesada, pero es satisfactorio ver de dónde se abastece toda la comunidad, y el cuidado que le debemos de tener a la naturaleza y a sus manantiales, porque pues como sabemos son recursos limitados a cierto tiempo, a largo plazo, entonces pues es bello andar por aquí por la naturaleza. Aunque cansado, pero es una satisfacción también. Pues sí, hace unos cuantos días, pues tuvimos el tema de la quema del cerro, ¿no? Se incendiaba. Les preguntaba que quién se encargaba aquí del cerro, si había guardabosques o había ejidatarios que resguardaran la zona. No se sabe, me comentaba aquí nuestro vieja que no se sabe, entonces supongo que las mismas personas que viven en los ranchos aledaños, son los que dan los avisos de los incendios. Pero, pues sí, como lo podemos ver, sí es un poco difícil el acceso en algunas zonas, ¿no? Cuando bajan ya muy noches, una mujer les habla de la barranca, y cuando llegan y se van a la barranca, hay una mujer, bella, ¿no? Cintura al cuerpo, que los llama. Cuando bajan ya están a punto de besarla y de abrazarla, se dan cuenta que tiene cara de caballo. y nos castra y hace cosas inimaginables con ellos, lo que cuenta la gente de los alrededores. Cuántos viejitos de los abuelitos esos. Tétricos, la verdad no me gustaría estar aquí a las 8 de la noche, solo. No estoy en condición, de bajada voy a llegar rodando. Pero tenemos que lograrlo bien. ¡Vamos! Venga, vamos a ver cómo nace el agua. Ese es el objetivo de hoy. Bueno, pues aquí estamos una vez más, en estos senderos de la vida. Regresando, quedamos un poco perdidos, pero pues igual disfrutando de la naturaleza, ¿no? En un lindo paseo de sábado por la mañana. Entonces, pues eso del nacimiento del agua, vamos a tener que hacer una estrategia bien, porque la neta sí está medio cabrón perderte en el bosque, ¿no? Y, ¿qué tal si nos sale la bruja? Vamos a tener que regresar al campamento, en la camioneta, porque pues andamos un poco perdidos, y por más que chiflamos, chiflamos, no escuchamos respuesta de nuestro día. Así que, vamos a regresar. Igual, y grabamos unas fotos en Cristo Rey, para que vean dónde está, dónde pasa la pista, el entroque con la cajete y la vía Huamantla-Apisaco, que es una de las nuevas vías que pasa por aquí, por nuestro municipio todavía. Entonces, pues vamos compañeros también. No se pierdan esta aventura. Ah, y vienen las barrancas aquí. Es profundas, es profundas, yo digo que sí tienen como unos 30 metros de altura, ¿no? La inteligencia de la inteligencia. Las palabras para el productor, su productor, tráiganos otro guía más chido. El que nos, el que nos, ahí vienen, ah no, no es. El que nos puso, pues no, no funcionó. Vamos a preguntarle a este camarada, a ver por dónde, por dónde es. Buenas tardes amigo. Siempre andamos buscando aquí por dónde nace el agua. Nos decían que teníamos que seguir una vereda, pero andamos un poco perdidos. No, este, es la que está allá abajo. Ah, ok. No sé a dónde vengan. ¿Usted de dónde es? Es de aquí. De aquí, de Javier Mina. Ah, nosotros venimos de Acajete Noticias. Ajá. Pero el agua está, para allá. Está hacia allá. Si vienen del camino de Acajete. ¿Así? Todo así van ese camino. Ok. Ahí está, ahí se va viendo el parque del tubo y la cañería de antes. Ah, ok, ajá. Y esa lo lleva hasta los meros. ¿Hacia la mano derecha? Sí, sí, pero está retirado. Ah, ok, no. Pero hasta dónde fueron ahorita. Puchale, pues. Ya llevamos una hora caminando. Ya hubieran llegado allá. De hecho, ya vamos de regreso una hora a pie. De hecho, luego hay unas partes que, haz de cuenta, aquí va el tubo y el camino hacia aquí. Hay unas pequeñas vueltillas, pero vas siguiendo el tubo, el tubo. Luego hay, este, de las piedras donde antes bajaron al agua. Ah, ok. Entonces, pero te vas siguiendo todo eso. Si vienen del camino de Acajete, todos sigan así, así como va, como así. Ok. Y eso te va llevando hasta el primer nacimiento. Y los de ustedes, no hacen agua. Yo soy de Javier Mina. Ah, no. Y vengo a eso porque anda hablando. Ah, bien. Y yo ahorita vengo a ver eso porque ya ve que tanto. ¿Usted qué es de aquí? Este... Yo de la comunidad soy este y pervidente. Ah, ¿cómo se llama usted? Este, Germán Díaz Sánchez. Ah, muy bien. Nosotros, Nauma Autista, para hacerle. Ahí venimos a... Venimos a hacer un documental del agua. Pero se adelantó, nuestro viaje se adelantó. Ajá. Y vimos vereda y... ¿Qué dicen es para acá? Ajá. No, no están perdidos. No, este... Ah, ok. Ahí donde dice, está el campamento. El camino bien. Estuvo así. Hacia arriba. Y luego les va marcando. Ahí va, hay partes. Luego, este... Ahí barranca. Ahí se ve el tubo. Ok. Y luego otra vez hay partes que se van viendo el tubo. Van siguiendo, pero está retirado. Ok. Sí. Pero ya hubieran llegado. Sí, ya llevamos una hora a pie para hacia arriba. Pues allá, digo, vamos para abajo. Porque no tiene caso que encontramos Barranquilla y ya, digo, no. No, no. El agua para allá no. Es hacia allá. Ah, bien. Gracias, amigo. Ándale. Igualmente. Igualmente. Ándale. Sí, ándale. Pues bueno, como vieron, amigos, ya encontramos a una persona que nos indica que estamos desplazados a una hora de nuestro punto objetivo. Pues estamos perdidos. Nos cuenta esta persona que viene a ver que es el presidente de la comunidad cercana y viene a ver lo de la tala de árboles porque es ilegal. Entonces, este, se dan rondines de guardabosques y ejidatarios para preservar y cuidar todo lo respectivo a los árboles. Ya saben que esto es un pulmón muy importante del estado de Puebla, lo que es todo el cerdo de la Malinche. Nos encontramos esta persona y nos cuenta que, pues, estamos desplazados. El nacimiento del lago es a donde se dirigen los tubos. La tubería nos lleva hacia el punto y dice que son dos nacimientos de agua. Entonces, vamos a tratar de regresar al campamento. Estamos siguiendo la vereda por donde llegamos. Y pues vamos al punto de reunión porque andamos perdidos ya más de una hora. Entonces, vamos salidos en lo que encontramos el camino. Vamos disfrutando la naturaleza y también reconociendo el camino porque, pues, bueno, no va a ser la primera vez que vamos a venir. Yo creo que vamos a hacer otra expulsión con todo el equipo. Y, pues, continuamos con esta pequeña aventura. Pues sí, amigos, sí encontramos el camino. Entonces, vamos a otra vez, a rehacer la misión otra vez. Entonces, vamos a encontrar a nuestro guía. Vamos a, es que la verdad está, está muy, muy, muy cabrón. Vean todo, todo ese espesor de árboles. Todos los que ya conocen esta zona de, de la Malinche, no me van a dejar mentir. La verdad es que es algo, algo, algo hermoso, ¿no? Venir a, a una caminata, a subir a la, a la punta de la Malinche. Los que han ido a Pinal también. Pinal es una experiencia bella. Por ahí oriéntenme, creo que es 27 de diciembre, 28 de diciembre. Eh, no pueden perder esas experiencias que se vive en el municipio. Yo las he vivido un par de ocasiones. La verdad es que hace un, un buen de frío, pero la experiencia es buena. La misa de Cristo Rey. Suben los encargados, los mayordomos. Hace ahí la fiesta, el campamento y todo eso. Entonces, bueno, venga. Estamos en, en este episodio de aventuras con, con los chicos de AEM. Y pues bueno, esta es nuestra, una de nuestras primeras expediciones. Vamos a organizar otras tantas más alrededor de, de lo que es esta, esta temporada. Y pues vengan amigos, no se lo, no se lo pierdan. Vamos a seguirle caminando duro. El tubo se, se secciona. Eh, podemos ver como lo amarran con, con plásticos. Le ponen amarres de alambre, para que no tenga fugas. Pero créanme amigos, que esto es falta de infraestructura. Por parte de las personas, correspondientes. Esta agua es la que, viene, directamente desde las entrañas de la Maliche. Me siento como el señor, todo el sol, que viene la, la montaña de Mordor. A ver, griegos. A ver, griegos. Es impactante ver, la naturaleza a nuestros dedos, ¿no? Bueno, aparte, esto ya data de, de muchos años, ¿no? Entonces, todos estos grupos, imagínate. Al señor Hernán Cortés, caminar por estas tierras. Y, descubrir que hay un pozo de agua aquí. Darle, ese seguimiento a la comunidad. Y pues, ustedes lo ven en cámara, ¿no? Todo, todo el recorrido que estamos haciendo. La verdad es que, acampen. Hagan montañismo, amigos. Es una vida sana. Y créanme, la naturaleza los va a impactar. Es hermoso, la verdad. Y, pues, conocer esta parte del pueblo, ¿no? Del municipio, ¿no? Que, pues, no vamos más allá del parque, de la estación. De ir al mirador ahí, al final. A la zona de la calera. Pero esto, esto, esto realmente es lo bello. Lo que se tiene que difundir, que conocer. Ustedes saben, ¿no? Como pueden ver, estos ductos son antiquísimos. Por aquí, corrí el agua anteriormente. Por estos ductos. Que llegaban a almacenes. La gente lo sabe. Que eran, o todavía, todavía los hay. Corrección. Son unos cubos. Son unos cubos. Que hay ahí, todavía, por el barrio de San Juan. En el barrio de Santo Entierro. Que se abastecían de estos ductos. Que, algunos datos dicen que ya tienen más de 300, 400 años. Entonces, imagínense, ¿qué valor tienen estas piedras? Que le han dado tanta salud. Y que han hecho al pueblo crecer y abastecerse de este vital líquido. Alguien me oye, alguien me escucha. Alguien me escucha. Alguien me escucha. Lo bueno es que tengo condición para subir. Chequen esto, compitas. Escalones de tronco. Por la misma madre naturaleza. Y aquí viene el tubo que les comento. Este tubo, que anteriormente era un cañito. Se ha estado cambiando. Y si acercas la cámara, se escucha el agua pasar. Pues bueno, ya andamos aquí sacando la lengua. pero igual con el ímpetu aventurero chequen banda las subidas y ahí está otra parte del ducto todos los que han subido aquí a la Malincha a donde nace el agua conocen este ducto ahí pongan en los comentarios cuáles han sido sus experiencias han venido de picnic han venido a excursionar han venido a ver cómo nace el agua por algún interés en común cuéntenos ahí agréguenos algo en los comentarios en lo que seguimos aventurando Dice Puente de la Asunción construido por el ciudadano presidente Juan Ramírez R comisionado no logro distinguir aquí López Acajete 29 de 1962 60, 70, 80, 90 tiene más de 40 años este pilar esa placa señores han pasado generaciones han pasado generaciones pues bueno como ustedes se pueden dar cuenta en Acajete Noticias Estudios AN nos metemos hasta la barranca hasta el pozo y vamos a subir hasta la montaña también imagínense la infraestructura que tenían hace 300, 400 años chiquen este puente es del que nos hablaba otro día vean la infraestructura la verdad es que estamos aventurándonos yo tengo como 10 años que ya me aventan y vean nada más y vean nada más estamos llegando amigos al fondo se ve lo que es una ermita una pequeña ermita donde parece ser que hay contenedor de agua y pues bueno si ha sido dura la travesía pero también es muy satisfactorio ver que hemos llegado a nuestro objetivo aparte de nuestro objetivo así es que vamos a seguir caminando para llegar al punto central de este recorrido pero que creen amigos aquí esto no para aquí esto no es todo ya nos decía el amigo guardabosques que son dos yacimientos de agua y pues no atrás de la ermita no se acabó todo sigue la tubería así es que vamos a seguir el recorrido para hacer pierna y un poquito más de cardio que nos hace falta también al producer ya viene subiendo la gota gorda pero todo sea por el equipo y por llevar esto a todos ustedes raza la imponencia de la naturaleza en las barrancas también pueden checar a lo mejor en cámara no es tan perceptible pero si estamos a una buena altura de hecho no estamos viendo el cerro no se percibe el cerro del otro lado pero estamos ya a una buena altura un clavadito aquí también mismo más escalones amigo más escalones subidas y bajadas pero vean esta en particular pesada y en curva es algo que nuestros ancestros nuestros abuelos nos regalaron para darnos toda esa es agua potable estamos beneficiados algunos algunos con el bien de abastaciarse de metal líquido y otros con el propósito de llenar los bolsillos ustedes saben que en estos tiempos el agua se vende como si fuera pues un gran negocio las pipas en el municipio llegan a costar 800 750 depende de la zona entonces podemos ver como esta infraestructura no se ha cambiado en décadas y décadas realmente es algo que tenemos que analizar que tienen que analizar todos nuestros participantes a presidentes a gobernadores y valorar todo esto que nuestros abuelos nuestros padres han hecho por el municipio y por el pueblo han atravesado barrancas han subido pendientes y pues bueno estamos dándonos cuenta de muchas cosas también así es que ustedes también valoren el agua que toman con la que se lavan las manos ustedes saben ¿no? así es que pues bueno sigamos adelante en este recorrido estoy cansado jefe estoy cansado jefe estoy cansado jefe cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia corriendo peligro si es más imponente cada vez que subimos más y más la montaña es más imponente tenía muchos años que no visitaba este lugar pero pues bueno se darán cuenta a cámara todo lo que estamos recorriendo un gran esfuerzo pero aquí estamos en el punto central del otro viaje donde nace el agua en el mero mero cache llegamos coronamos amigos pues hemos llegado amigos a nuestro objetivo final que es aquí al yacimiento de agua de aquí de Acajete muchas personas pues ya lo conocen los que no pues es una gran aventura la cual tienen que arriesgarse a hacer y pues bueno estamos llegando aquí al final de este video de esta gran aventura esperemos que que sigan apoyándonos denle me gusta compartan coméntenos eso nos motiva a seguir haciendo más aventuras como esta para llegar hasta ustedes nos despedimos nosotros somos el equipo de Acajete Noticias Estudios AN hasta la próxima Acajete Noticias 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 Acajete Noticias